El analista Marvin Gómez dio a conocer que la zona del Caribe nicaragüense ha sido tradicionalmente la más pobre y que los huracanes van a continuar presentándose en esa zona. El problema es cómo se ha manejado la ayuda para esas localidades que han sufrido afectaciones como las del año pasado. Asimismo, insta a crear un proyecto a futuro cercano sobre cómo construir casas con materiales sólidos. Que se puedan hacer construcciones de casas como las que se ven aquí en Managua, sobre todo en las zonas que son golpeadas por los fenómenos naturales como los huracanes. ¿Por qué? Porque esos fenómenos, como les decía, se van a seguir repitiendo y lo que hay que hacer es construir un mejor material de construcción, las viviendas, y sobre todo la transparencia, que la ayuda llegue para la gente más necesitada. Gómez insta que esta es una zona de alto provecho para el país, pero que no se ha sabido desarrollar estas riquezas. A la costa Caribe se le conoce como el gigante que duerme. Es una zona de alto provecho para el país que no se le ha podido utilizar para el desarrollo económico tanto de los misquitos ni de los nicaragüenses en general para futuros proyectos. ¿Qué pasa? Miren, la mayoría de los lugares comerciales donde Nicaragua tiene para exportar productos están en el Caribe y Nicaragua no tiene un buen puerto en el Caribe para salir y hacer que las distancias con Estados Unidos, con el Caribe, con la parte de América del Sur. ¿Por qué? Porque son las donde Nicaragua tiene mayores inversiones y se ha descuidado a esa zona económicamente. Y además de eso, también está el problema de la invasión de tierra, de los colonos. Noticias 12, Darlene Tellez.